Bueno, tocado sí que se le dejaría porque, bueno, al final cuando metes puntos por delante y nosotros que tenemos que ser un rival difícil para todos los contrincantes que tengamos de ahora a final de Liga, porque nuestra aspiración tiene que ser entrar en puestos europeos, creo que sería un paso súper importante, no definitivo por los puntos que quedan en Liga y, bueno, creo que es importante porque nosotros de aquí a final tenemos que intentar ganar todos los partidos posibles para entrar ahí en Europa. Así que, bueno, esta semana podremos sacar bastantes conclusiones de cara a lo que serían nuestras opciones o nuestro paso que creo que debe ser adelante para estar en Europa. Álvaro, vais a tener que estar muy bien detrás, ¿no? Creo que es un equipo muy difícil, muy difícil porque, aparte de lo que comentas, creo que es un equipo súper competitivo, que ya sea en su campo o fuera de casa para ganar los partidos te lo hace muy difícil, tienes que hacer muchas cosas bien para superarlos y, aparte de eso, que, bueno, que están en un año en el cual se encuentran muy cómodos, están haciendo daño a equipos fuertes y por eso están peleando por puestos europeos. Entonces creo que tenemos que hacer muchas cosas bien para superarlos, pero también creo que este equipo está capacitado y debe superar a Liga para dar ese paso que necesita. No sé si el próximo fin de semana aquí, ¿no? Sí, a eso es a lo que me refiero, que, bueno, que creo que hicimos 75-80 minutos muy buenos, pero que un equipo que compite tanto y hasta el final creo que no te puedes despistar 10 porque fue, yo creo que el final fue cuando nos remontaron, nos empataron y al final nos superaron en los últimos minutos y creo que un equipo donde compite también y hasta el final, como acabo de decir, no te puedes relajar y te sirve como precedente para saber que este fin de semana vas a tener que hacer muchas cosas bien y que no te puedes relajar ni un instante porque son equipos que ya sabemos lo que cuesta ganar a los equipos vascos y cuando están en un momento de forma bueno pues creo que compiten aún más. Se ha hablado mucho